Las relaciones a distancia yo siempre las veo como algo que tiene que ser finito. Yo para mí no consigo una relación a distancia como una cotidianidad, como algo cotidiano. No lo consigo, no creo que sea la... porque me gusta compartir mi vida y compartir mi tiempo con ella. Nadie lo busca. Es como si llegas antes a una estación, por ejemplo, o llega tarde un tren, pues tienes que esperar, pero tú ya tienes tu billete comprado, sabes que vas hacia un sitio y pues hay que esperar. Como que ya tienes el billete comprado. Yo lo conocí en Cartagena, estábamos los dos allí. Y entonces yo tenía el vuelo comprado para venir para la entrevista, para hacerlo en Madrona. Y lo conocí, pues, dos o tres meses antes de venirme. Estamos muy bien, entonces separarnos era como joder. Pero como era también para un tiempo finito, es que yo siempre cuento con eso. Yo siempre cuento en que yo si sé una fecha, me da igual esperar. El hecho de que queramos estar juntos lo que da fuerza es ir superando esos contratiempos que surgen. Esas nuevas, nuevas metas, ¿no? Al final siempre son nuevas metas, son nuevas fechas que van surgiendo. Es que con todo lo que tenemos, todo el rato, ¿sabes? Sí. Estás comunicado todo el rato. Es como pequeñas cosas, como buenos días por la mañana, buenas noches por la noche. Es como, son tonterías, pero a mí, yo me levanto por la mañana, lo primero que hago es le escribo buenas y le mando un besico. Esas tres, y yo no me da todos los días, por la mañana los buenos días y por la noche las buenas noches. Sí, se habría notado así. Es un arrojo, ¿no? Es verdad que la tecnología no se acerca, pero el contacto y mirarse a los ojos suena más que es así. No lo puedes sustituir con una videollamada, por mucho que te esté mirando a los ojos. Entonces, si ahí quizás sea lo más complicado en ese momento. Es que yo soy más queje cagada por tres meses, espero. Ay, qué hija puedo más, es que no puedo estar así, cuando vamos hoy juntos, ni para acá, ni para allá. Es normal, era ella la que estaba sola aquí en el país, o la que sí, o que yo no vaya. Sí, supongo. Intento estar ocupada, luego yo es que, cuando él no puede venir, intento ir mucho. Entonces, lo que hago, me pego palizas a trabajar para juntarme días y poder ir allí. ¿No crees que nada en tu móvil? Normalmente cada mes y medio no es muy bonito. Como mucho. Pero dos meses ha pasado a veces, y puede ir un poquito más. Tres meses nunca ha llegado. Entre dos o tres meses. Nos tiene la facilidad también de que hay vuelo directo hacia... A nuestra zona. A nuestra zona. Y la verdad es que eso nos ha también... Da un poco de vidilla. Estamos acercando poco a poco. Llega la estación, llega la estación. Está llegando, se oye. Con estar juntos ya da igual donde estemos. O sea, aquí. Yo creo que después de verano. Eso es, creo no. La fecha límite es después de verano. Tienes que vivirlo, porque a lo mejor a mí me llegas a preguntar, hace cinco años, tú tendrías una relación a distancia y yo te diría, ¿a qué? ¿Qué necesidad? O sea, cuando yo conocí a Alejandro, yo sabía que me iba a venir para acá. ¿Qué necesidad tenía yo de conocer a alguien allí cuando me iba a venir para acá los dos meses? Pero claro. Es que si te enamoras, te enamoras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!